Sí, Lili ha trabajado más, mucho trabajo y su señor esposo aquí sentado y tiene a su mujer trabajando y él sentado, o sea, Víctor, ¿por qué tienes a tu esposa trabajando? Sí, Lili, ¿por qué tu marido está ahí sentado y...? Pues por eso me calla a mí, porque trabajo por él. ¿Y las uñas qué pasó con los demás? 1.800, 1.100, 1.700. Ok. Este, vecina, aquí tenemos, Víctor, ¿por qué tú estás comiendo y tu señora esposa está trabajando? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y el Transporte. ¿Y las uñas cuándo costaron? 1.800, pero como somos amigos, menos 100, 1.700. ¿Cuál es que estás chambeándole duro? Le estoy chambeando duro antes de que no me vengan a cobrar. Me voy a decir que cobran 1.200. Otra carretillada, como ustedes ven, la señora de Víctor lleva sus carretillas y acá Víctor nada más comiendo ahí, cotorreando, ¿sí? Con su primo hermano Macario. Su primo hermano. Ya le ha hablado al señor gobernador que dice que va a mandar apoyo y va a mandar víveres, pero... Yo lo voy a mandar yo. Acabo de marcar el comandante de Armado de México. El pollo lo voy a mandar yo, ¿eh? Me informa que el río de Jamapa se acaba de desbordar, pero no va a llegar el agua a Puente Moreno. Me acabo de comunicar con el comandante de la tercera zona naval, amigo mío. ¿Cuántas moscas tú, Burgo? Con el general Mocostecho.